El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña es un acto delictivo y que el Estado español responderá con mesura y eficacia. Tras su participación en el Senado de España en la sesión que aprobó aplicar el artículo 155 constitucional para intervenir a Cataluña, expuso que la declaración va contra la ley y supone declarar algo que no es posible. Hoy el Parlamento de Cataluña ha aprobado algo que en la opinión de una gran mayoría de personas no solo va contra la ley sino que es un acto delictivo, que supone declarar algo que no es posible, la independencia de Cataluña. En cualquier caso yo lo que sí quiero decir es que con esta habilitación que ha hecho el Senado al gobierno, el gobierno tomará las decisiones que correspondan con arreglo para recuperar la legalidad y lo haremos esta tarde. Cerebraremos un Consejo de Ministros extraordinario a las 5, un Consejo de Ministros extraordinario a las 6. El objetivo es, insisto, recuperar la legalidad y por tanto le digo a todos los españoles, a todos los catalanes que estén tranquilos, que las cosas se harán bien, se harán con mesura, se harán con eficacia, como hemos hecho hasta ahora, que España es un país serio, es una gran nación y que no estamos dispuestos de ninguna de las maneras a que algunas personas pretendan liquidar nuestra Constitución, nuestras normas de convivencia y las reglas de juego que han servido para que en 40 años España se convirtiera en uno de los países más democráticos y más próximos del mundo. Notimex Notimex